Para hablar sobre este tema, estamos con el abogado del señor Nicanor Boluarte, el doctor Luis Vivanco. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Su patrocinado ya está en casa, de hecho la sala de apelaciones ordenó la liberación inmediata. ¿Cuál es su condición? ¿Dónde está él? Lo primero que debo decir es que esta noche se ha sentado un precedente en el sentido que se ha dejado claramente establecido que esta detención preliminar fue absolutamente arbitraria. Nunca debió ni solicitarse ni imponerse. Yendo a tu pregunta, lamentablemente hay todavía un trámite administrativo que hacer. En este momento el señor Nicanor está en la sede del Ministro Público de Abancay, que es donde él se encontraba físicamente detenido, a la espera que se cursen los oficios correspondientes a través de la Policía Nacional del Perú. ¿Y ese es un trámite que se va a resolver en las próximas horas o que podría tardar hasta el día de mañana? Espero yo que sobre la medianoche ya esté resuelto este tema y él pueda salir en libertad. ¿Cómo ha tomado él esta decisión? ¿Qué le ha dicho, digamos, en estas horas que ha tenido para conversar con él? Mira, yo entiendo que él celebra la decisión de un poder judicial que ha resuelto en justicia y con la razón que le asiste a una persona que ha sido víctima de una decisión arbitraria. ¿Por qué una decisión arbitraria? ¿Usted qué considera respecto, digamos, esta investigación está sustentada en testimonios, en documentos, en chats, en audios? Digamos, ¿por qué lo considera usted arbitrario? Aquí voy a hacer una distinción que es la que yo he venido haciendo desde que he asumido la defensa. No confundamos dos cosas. La primera es identificar indicios, elementos, y en ese universo lo que tú dices es absolutamente válido. Testimonios, documentos, etcétera, que justifiquen que se inicie una investigación. Todos aquellos elementos de convicción, pruebas, indicios, van a ser rebatidos por nuestra defensa a lo largo de la investigación preliminar. El otro tema es, ¿corresponde investigar a estas personas detenidas, privadas de su libertad o no? Y la respuesta a esa pregunta hoy nos la ha dado el Poder Judicial. No existía un solo elemento que justifique una detención preliminar, por la sencilla razón que no existía peligro procesal ni tampoco peligro de obstaculización. Yo lo dije desde un principio, se planteó en la apelación y hoy día el Poder Judicial nos ha dado la razón. Pero respecto a la obstaculización que usted menciona, la Fiscalía tiene como uno de sus elementos una reunión. Usted ha dicho que esto ha sido un encuentro físico en el estudio del señor Castañeda. Es una reunión a la que llegó el exministro Carlos Morán al estudio de quien era su abogado, el señor Mateo Castañeda, y donde se encontraba también la señora presidenta y su hermano Nicanor. ¿Es así? A ver, vamos al detalle porque nosotros estamos hablando de obstaculización. ¿Es cierto? Sobre la premisa de la obstaculización hemos introducido este dato de la reunión. Más allá de que si hubo o no hubo, hubo una coincidencia, interactuaron o no, es un dato que abonaría al peligro de obstaculización. Y este tema lo ha analizado la sala. Y la sala ha dicho que este hecho de la supuesta reunión es un hecho que se encuentra siendo investigado en la investigación. Es decir, mientras este dato, este hecho, no se esclarezca en la investigación, no puede ser considerado como un elemento de obstaculización. Y su patrocinado, el señor Nicanor Boluarte, ¿qué le ha dicho respecto a este encuentro? Porque lo que señala el señor Morán es que él utilizó su celular, colocó el altavoz con la comunicación que tuvo con el coronel Harvey Colchado y su patrocinado, Nicanor Boluarte, y la presidenta estuvieron en todo momento escuchando la conversación. ¿Es así? ¿Se lo ha confirmado? Lo que yo te puedo decir a la luz de lo que me ha referido el señor Nicanor es que estamos frente al dicho de una persona que lo que busca es tratar de generar un entramado sobre la base de una falsedad. Eso no sucedió. No ha habido una reunión, no ha habido una interacción, ni siquiera han cruzado palabras. En todo caso, lo que yo sí puedo decirte, y quizás estaremos de acuerdo, es que este es un tema que se va a probar de manera objetiva. Porque si es que de verdad existen grabaciones, audios, qué sé yo, esto se va a presentar. Y ante la luz de esa evidencia, sabremos exactamente qué fue lo que sucedió. Pero en este momento, a la luz de lo que te comento, estamos frente a un hecho que no es verdad. Ok. Perdona la insistencia, pero su patrocinado le dijo, en todo caso, si es que él dice que no hubo reunión, en todo caso le ha preguntado a usted si el señor Nicanor Boluarte escuchó o no una comunicación entre el exministro Morán y el coronel Harvey Colchado. No, no hemos hablado de ese tema. Yo lo he zanjado, no lo he preguntado porque yo parto de la base que no existió esa reunión. Si esa reunión no existió, para mí no tiene mayor sentido ahondar en detalles de algo que no ha sucedido. Pero lo que sí le ha confirmado es que estuvieron en el mismo lugar, todos juntos. O sea, no en el mismo lugar. Eso es algo que quizás debería aclarar porque no se ha entendido o no me he dejado yo explicar. No es que estuvieron en un mismo ambiente, es que coincidieron en el estudio. O sea, han estado en las oficinas, pero no es que han estado todos juntos en un mismo directorio o en una misma oficina dentro del estudio del doctor Mateo Castañeda. Han estado en el estudio, pero no se han cruzado. Esa es la información que he recibido de mi cliente. Por eso yo te digo que esto es falso. ¿Y él buscaba que el señor Castañeda sea su abogado? ¿O por qué, en qué contexto él llega a este estudio? ¿El señor Nicanor? Sí. De hecho, el doctor Mateo Castañeda era abogado de Nicanor Boluardo. O sea, era abogado. Él estaba nombrado como su abogado en una investigación. Mira, me parece, y discúlpame si es que por ahí no soy exacto con este tema, me parece que es en la carpeta 1123, que es la investigación que precedió a la carpeta actual, que es la 724, y que luego se ha acumulado con esta investigación. ¿Recuerda el caso? ¿También sus prefectos y prefectos? Es un caso que tiene que ver con un tema de Cajamarca. No tengo el detalle porque no tenía acceso a la carpeta y tampoco yo he patrocinado al señor Nicanor en este tema. Pero sé que la carpeta es la 11-2023. En la audiencia hemos escuchado los argumentos de cada uno de los imputados. En el caso del señor Mateo Castañeda, él decía que él, a la única persona que conoce esta presunta red criminal, es al señor Nicanor Boluarte. Sin embargo, en el caso del señor Nicanor Boluarte, él sí conoce a más co-imputados. ¿Verdad? Al señor Noriel Chingay, a la señora Zenobia Herrera, de Tarapoto. Sí, sí, por supuesto. Hay coincidencias con algunos, se conocen efectivamente. Lo cual no debe ser tomado como un dato negativo que abone a una teoría en el sentido que se ha cometido un delito. A las personas con las que ha tenido contacto, ha visto o conoce, se les va a tener que reconocer como tales y eso se va a decir en la investigación cuando pueda declarar mi patrocinado. ¿A quién más conoce, aparte de ellos, del señor Chingay y de la señora Herrera? Mira, no he conversado con ese nivel de detalle con él, porque todavía no hemos preparado una declaración y yo tampoco he preparado una defensa de fondo. Yo he estado bastante concentrado en este tema de la detención y como tú habrás podido ver en la audiencia, mi apelación no cuestionaba los indicios, digamos, delictivos, sino cuestionaba la inexistencia de un peligro procesal. Y es precisamente por esa razón que se ha ganado la apelación. Ahora, ¿esta liberación lleva a que él vaya a tener ciertas reglas de conducta o no se le ha impuesto ninguna? No. Mira tú que estamos ahorita en una etapa de investigación preliminar. Las reglas de conducta se imponen o tienen ya una relevancia cuando se formaliza la investigación preparatoria, que en cristiano quiere decir cuando se inicia formalmente el proceso penal. O sea, ahorita él podría comunicarse con estos coimputados que sí conoce. No tienen ninguna prohibición, no solo de comunicarse con otras personas. ¿Puede reunirse también con ellos? Podría reunirse, incluso podría salir del país si quiere tomar unas vacaciones. No tienen ninguna restricción en ningún sentido, que no lo va a hacer desde luego, ¿no? Pero no hay ninguna restricción para algún tipo de derecho que tenga que ver con la movilidad o con interactuar con otras personas. ¿Y usted no cree que desde el otro lado eso se pueda ver como un peligro a la investigación de que ellos puedan lograr algún tipo de coordinación durante este tiempo? Mira, nosotros para poder concluir que hay un peligro tendríamos que basarnos sobre la base de un dato objetivo que nos haga suponer ello. El solo conocimiento entre los coimputados no es suficiente para poder concluir que hay un peligro para la investigación. Nosotros tendríamos que esperar o que exista una reunión o un intento de reunión, hasta un intento de coordinación para poder concluir que existe un peligro. Mientras eso no sucede y cada quien esté por su lado, no podríamos nosotros adelantarnos a que hay un peligro para la investigación. ¿Usted estuvo el viernes, el día del allanamiento, mientras la policía y la fiscalía estuvieron en su departamento? No, yo no estuve el día viernes, estuvo un abogado con el que él tenía creo que una asesoría anterior. Yo me sumo a la defensa el mismo viernes en horas de la noche. Creo yo que mi escrito de designación de abogado lo debo haber presentado sobre las 10 de la noche del viernes y la apelación la interpuse cerca de la medianoche. Usted ayer nos comunicaba que era la esposa del señor Nicanor Boluarte quien lo llama, quien lo convoca para asumir esta defensa legal. ¿Esa llamada a qué hora se produce más o menos? Mira, no tengo la hora exacta, pero yo creo que sobre las 7 de la noche más o menos. ¿Ya por la noche? Sí. Le preguntaba esto porque de hecho ayer justamente conversábamos vía teléfono respecto a las visitas que figuraban en el portal de transparencia del Ministerio del Interior. Y hay una visita del mismo día de la detención, que es el 10 de mayo. Sí, es correcto. La verdad es que yo no recuerdo el detalle de las visitas. Ahí lo podemos ver. Pero no hay ningún problema. O sea, yo sí reconozco que no he ido una, he ido varias veces al Ministerio. Solamente para que el público sepa de qué es lo que estamos hablando. Lo tenemos en pantalla. Nos hacemos referencia a esta visita precisamente del mismo día que se realizó el operativo, que fue el viernes 10 de mayo, y se puede leer el nombre del abogado en una reunión de trabajo con el hoy Ministro del Interior, el señor Juan José Santibáñez. Entonces, de hecho, ayer hablábamos de unas visitas que se habían ocurrido en abril. Usted me decía que en ese momento no tenía el patrocinio todavía del señor Boluarte, pero sí nos llamaba la atención esta que se efectuaba el mismo día del operativo. Sí, mira, voy a aprovechar que hemos visto la imagen. Hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que en ese momento yo no era abogado del señor Nicanor Boluarte. Yo asumo la defensa ese mismo día por la noche. En segundo lugar, acabo de ver que el tiempo de mi tiempo de permanencia en el Ministerio es de alrededor de 20 minutos, no más. Y eso es porque yo fui convocado para precisamente retomar este tema en el que venimos trabajando vinculado a la creación de los delitos de terrorismo urbano y terrorismo urbano transnacional, pero no pude hablar en esa ocasión con ninguna persona del equipo de trabajo ni con el señor viceministro en ese entonces y ministro ahora, porque tenía algún compromiso sobreviniente. Por eso es que estuve 20 minutos. Prácticamente llegué, esperé y me retiré. ¿Y ese compromiso, ese vínculo con el Ministerio del Interior se mantiene hasta hoy? Mira, lamentablemente, precisamente por este tema de la defensa, yo ya he decidido dejar ese equipo de trabajo. Porque lo que no quiero es que se preste a suspicacias. Lamentablemente yo he aprendido de alguna forma, quizás un poco más dura que fácil, que a veces uno tiene que cuidar algunas formas para evitar precisamente este tipo de cuestionamientos. Entonces, mal podría ser yo quedarme en este equipo de trabajo, a pesar de que es una labor que yo considero interesante, mientras ejerza yo la defensa del señor Nicanor Boluarte. Solamente para evitar suspicacias y para transparentar precisamente mi labor como abogado y profesional. Ahora, ¿esta decisión tomada el día de hoy por la sala de apelaciones puede ser revocada? No. ¿El Ministerio Público tiene la facultad de apelar esta decisión o no? No, esta es una segunda y última instancia decisiva. Lo que se ha resuelto acá se va a respetar y se tiene que ejecutar. Y, digamos, su patrocinado, ¿qué le ha dicho? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué medidas va a tomar él? Bueno, en realidad, lo único de lo que yo tengo certeza es que vamos a seguir en la investigación. Mañana por la mañana tengo que estar muy temprano ya nuevamente en la prefectura, porque han programado declaraciones, así que a las nueve de la mañana seguimos. Y lo que va a pasar es simplemente que tendremos un espacio de mayor comodidad para preparar la defensa con la seguridad que el señor Nicanor va a comparecer y va a colaborar en todo lo que esté a su alcance. En las investigaciones que se le siguen a su hermana en las últimas semanas hemos sabido que la presidenta ha decidido guardar silencio. ¿Cuál es la postura del señor Nicanor Boluarte? ¿Él está declarando o está manteniendo esta reserva del silencio? Te voy a responder tu pregunta haciéndote un comentario. Conforme a mi ejercicio profesional, yo no soy del consejo, de la idea que mis patrocinados guarden silencio. No tengo un registro mental de alguna vez que yo le haya dicho a alguien que defiendo quédate callado, no digas nada. Esta no va a ser la diferencia, salvo que el señor Nicanor tome una decisión distinta que yo no voy a poder cuestionar. El día de hoy él estuvo citado para prestar su declaración y nosotros pedimos la suspensión de esta diligencia porque lamentablemente no se daban las condiciones necesarias para guardar un estricto respeto al derecho de defensa que le asista el señor Nicanor. ¿Qué condiciones necesarias? Le voy a comentar. Por ejemplo, lo primero que nosotros hemos evidenciado es que habiendo transcurrido ya siete días desde que el señor estaba detenido, no nos han facilitado copia de la carpeta fiscal completa, por ejemplo. Entonces, es curioso que nos haya tomado menos tiempo conseguir la libertad a través de una apelación que conseguir la carpeta fiscal. ¿Por qué el fiscal no nos da la carpeta? No lo sé, pero es un dato curioso que también levanta suspicacias. Así como hay suspicacias de parte de la prensa y la sociedad, también hay suspicacias de parte de mi posición como abogado. Eso es lo primero. Lo segundo, fíjate tú que lo citan al señor a las ocho de la mañana para que declare, siendo las nueve de la mañana estábamos recién por empezar la declaración y yo tenía esta audiencia de apelación a las dos de la tarde. En este país, una declaración, por más sencilla que sea, no dura menos de tres horas. La declaración del señor iba a durar por lo menos cuatro o cinco horas. Yo le dije a la fiscal que por favor suspendamos la declaración porque me estaba comprometiendo con la otra audiencia. Le dije, doctora, no tengo tiempo de preparar la audiencia porque voy a estar acá sentado todo el día. Y no quiso. Me dijo que ese argumento no es de recibo. Y finalmente porque el señor Nicanor no se sentía bien y quería pasar un reconocimiento médico. Y es por eso que se suspende y se va a continuar mañana. Se va a continuar cuando nos vuelvan a citar. Mañana hay otras declaraciones testimoniales. Pero independientemente de este hecho, que yo espero que sea un hecho aislado, que no se repitan a lo largo de la investigación, sí tenemos la mayor voluntad de declarar, aportar elementos de convicción, pruebas y poder contradecir cada uno de los detalles de la imputación. Entonces, digamos, la información que usted tiene es que él sería liberado aproximadamente a la medianoche. Es lo que yo espero. Pero, lamentablemente, tú sabes que la burocracia no tiene un plazo específico determinado. Han habido casos en que los oficios se cursan en una hora y han habido casos en que los oficios demoran un poco más. Por la dinámica del caso, por la hora en que se ha emitido la resolución, estimo yo que sobre la medianoche ya podría estar el señor Nicanor en libertad. Espero que así sea porque de lo contrario voy a tener que trabajar toda la noche antes de mi declaración de mañana temprano. Él ahorita está en la carceleta del Ministerio Público. Él fue separado de sus otros imputados justamente por este vínculo que tienen, por esta relación. Ese es otro dato curioso, por ejemplo, que también me despierta suspicacias. Porque todos los detenidos van a la prefectura y el único que no va a la prefectura es el señor Nicanor Boluarte. No hemos tenido una respuesta coherente, solvente sobre esa razón. ¿Un tema de seguridad quizás? Yo la verdad no veo cómo es que podría comprometerse la seguridad de algo o de alguien separándolo al señor del resto, pero finalmente ha sido criterio de la Fiscalía. Lo hemos respetado, nos hemos allanado. De hecho, yo no he cuestionado esta situación, pero sí debo reconocer que en todos los casos que yo he visto de este corte nunca se ha separado a una persona, a una única persona y se la ha llevado a un lugar distinto de los otros porque todos siempre permanecen en la prefectura, en los calabozos de la DIRCOTE. Entonces, de no ocurrir esta liberación a la medianoche, estimamos que podría ser mañana por la mañana. En el peor de los casos, digamos, el escenario más adverso para la libertad del señor Nicanor Boluarte podría ser que efectivamente él se ha puesto en libertad las primeras horas de la mañana, digamos 8 o 9 de la mañana. Y la presidenta, la señora Dina Boluarte, ¿ha estado en contacto con él a través de usted? No, lamentablemente el señor está incomunicado y yo no he tampoco servido de puente de comunicación con nadie. La comunicación la hemos tenido directamente nosotros y ha estado realmente circunscrita al caso, a la dinámica de las diligencias y a la apelación que teníamos en trámite. ¿Con usted no ha hablado usted con la mandataria? ¿Ella no se ha interesado por el caso de su hermano? ¿Cómo iba la defensa legal? No, y además que, mira que hemos conversado de, digamos, actos, acciones, situaciones que pueden prestarse a suspicacias, ¿no? Yo he preferido tener un contacto directamente con el señor Nicanor, con su familia directa, que es su esposa, que tiene un interés legítimo en este caso. Entiendo yo que la señora Presidente también debe tener un interés legítimo en este caso, siendo su hermano, pero yo he preferido llevar a cabo mi defensa, independientemente de ello, para precisamente evitar suspicacias, evitar malos entendidos, y que puedan no solamente perjudicarme a mí como profesional, sino que puedan perjudicar el caso. Y mira tú que se ha conseguido ya un resultado importante. De hecho, la esposa, que es la persona que lo contacta, ella también aparece dentro del organigrama, su nombre también está mencionado, por lo menos dentro de la investigación, ¿verdad? Porque existe un testigo que narra que ella era la receptora de las fichas del Partido Ciudadanos por el Perú que recolectaban los prefectos y los subprefectos de Tarapoto y ha mostrado como pruebas vouchers e incluso la fotografía de la encomienda donde aparece el nombre de la persona que envía este paquete con las fichas y de la señora que lo recibe, ¿verdad? Sí, es correcto. Si está en el organigrama, no lo sé. Eso sí no lo podría afirmar. Pero que se refiere en el marco de la investigación que habría recibido un paquete o paquetes de la selva hacia acá, eso es correcto. Y ese hecho, evidentemente, también va a tener que ser objeto de esclarecimiento. La señora va a tener que ser citada, va a tener que explicar si es que recibió, no recibió, qué cosa fue lo que recibió. Y además, ese dato también es objetivamente corroborable porque están los registros del paquete, las guías, qué sé yo. Entonces, se va a saber si recibió, no recibió y qué fue lo que recibió. Es que ahí apunto también, ¿no? O sea, de hecho, los testimonios han presentado pruebas. O sea, dentro del marco de la investigación, más allá de esta detención, dentro del marco de la investigación, existe la documentación que vincula al señor Nicanor con los prefectos y subprefectos de diversas partes del Perú en la recolección de firmas para un partido en el cual él se presentaba como impulsor o como promotor al lado de su hermana la presidenta. En el primer plenario están los dos. Las fotografías y los registros muestran a los dos en este primer plenario. Yo, hay que ir al detalle de cada una de estas pruebas, o elementos de convicción, independientemente de la nomenclatura, hay que ir al detalle. Mira tú, por ejemplo, conforme a la imputación en la región San Martín, la imputación decía que él nombraba prefectos y subprefectos y en realidad hay solamente un prefecto que ha dicho que no tiene nada que ver con el señor Nicanor Boluarte y los subprefectos que han declarado han declarado que no conocen al señor Nicanor Boluarte, que no han llenado fichas ni han hecho labor proselitista. En el caso de Cajamarca ha pasado lo mismo. Pero perdóneme que lo interrumpa ahí. En el caso de Tarapoto, y se lo digo porque yo he podido conversar con ellos, lo que ellos dicen es que, y mencionan directamente al señor Nicanor Boluarte, dentro de la vinculación y de la recolección de partidos, incluso están los chats en los cuales la señora Griselda Herrera menciona y dice esto ya fue hablado con Nica. No, entonces los testigos en la selva hay y no es uno ni dos, son varios, digamos. Entonces incluso hay fotografías, hay el testimonio del ex prefecto regional de San Martín que dice y que señala que en la casa del señor Nicanor se vio su nombramiento, que el señor Nicanor le pidió al señor Víctor Torres, que también está dentro de este organigrama, que él vea la resolución de su nombramiento. Y días después, él termina siendo nombrado prefecto regional de San Martín y están los chats donde se comienza a hablar de la recolección de firmas. Pero además este señor estuvo presente en el primer plenario, donde estuvo el señor Nicanor impulsando el partido Ciudadanos por el Perú, estuvo la señora Dina Boluarte, entonces ex ministra del MIRIS, presentes, ambos hablando de Ciudadanos por el Perú. Y además de eso, hay un acta donde se establecen los cargos que cada uno va a tener y el señor Nicanor aparece en el primer lugar. A ver, hay un montón de información. Sí. Hay un montón de información y voy a tratar de... Información, pruebas, hechos, testimonios, chats, audios, todo ahí en este caso. Voy a tratar de explicar algún detalle de todo el universo de cosas que me has dicho. Hay que establecer en primer lugar el tema de la señora Griselda. Sí es verdad que la señora Griselda puede haber tenido comunicaciones y puede haber dicho que estaba actuando en nombre del señor Nicanor. Ya hay fotografías con el señor Nicanor y con la esposa del señor Nicanor y con el prefecto regional de San Martín. Yo te cuento que efectivamente la señora Griselda conoce a la esposa del señor Nicanor, conoce al señor Nicanor. Entonces lo que yo tengo que ver es si es que efectivamente lo que la señora Griselda dice es verdad. Si es que Nicanor le ordenaba, le decía que haga, o si es que la señora ha actuado tomando el nombre de Nicanor. Eso es algo que se va a investigar y se va a esclarecer. Es que la señora Griselda no era lejana para los Boluarte. La señora Griselda, antes de tener este error de bisagra entre los prefectos y el señor Nicanor Boluarte, ella había sido nombrada como representante del MIDIS cuando en la gestión de la señora Dina Boluarte. Y se lo digo también por un reportaje que realicé y incluso yo entrevisto a la señora Boluarte en ese momento, ministra, y terminan rescindiendo el contrato. ¿Por qué? Porque la señora no tenía las credenciales para el cargo. Entonces ella no solamente conocía al señor Boluarte Nicanor, sino también a la hermana, la hoy presidenta Dina Boluarte. Claro, mira, las relaciones, si son, digamos, las relaciones que son objetivamente incuestionables no se pueden negar. Y yo te he dicho que sí, efectivamente, la señora conoce a la esposa, conoce al señor Nicanor Boluarte. Lo que hay que determinar acá es que efectivamente ella ha actuado, como tú dices, como un engrane o un puente entre los prefectos y el señor Boluarte. Ahí justo, mire, vemos la fotografía. La señora Griselda Herrera es la de chaleco morado, la de lentes que vemos, la que sigue de blanco es la esposa del señor Nicanor, el señor Nicanor Boluarte, y el señor Armando Villalobos, ex prefecto regional de San Martín. Todos ellos tienen fotografías, el señor Boluarte con Armando Villalobos en el primer plenario, también de Ciudadanos por el Perú. Y el señor Villalobos, además, participaba dentro de los chats, participaba dentro de los zooms, entonces es un testigo, digamos, fiel de todo lo que ocurría. Dentro de estos nombramientos que había, y recolección de firmas. Yo espero que el señor Villalobos pueda declarar y pueda dar todo el detalle de la información que tú me has referido. Lo poco que ha declarado, él refiere que sí habría habido una injerencia para su nombramiento, pero en realidad él no tiene una certeza con relación a que ha sido nombrado a través del señor Nicanor. Él lo refiere, pero no hay un dato concreto que nos diga que efectivamente eso sucedió. Y además, se supone que él le dice a Nicanor, el integrador le diría al señor, creo que es Villanueva, no me acuerdo, que no es Ortiz, que es el que nombraba a los subprefectos, digamos. Bueno, el señor Villalobos fue nombrado en realidad por la presidenta Dina Boluarte, porque los prefectos regionales son nombrados por la presidenta y por el ministro del Interior. En el caso de él, es la presidenta Dina Boluarte quien lo nombra. Entonces, él refiere a esa reunión. Ahora, de esa reunión tampoco no hay un registro. Esa foto parece que es en un contexto un poco más social, no es en un contexto de trabajo. Ahora, ese dato también es un dato que se va a tener que investigar, se va a tener que corroborar, y espero yo que lo podamos contradecir con más tiempo en el marco de la investigación. Yo le agradezco mucho su presencia esta noche en N Noticias. Muchas gracias, doctor Vivanco. Me imagino que vamos a seguir conversando a lo largo de los días con Canal N. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches.